Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión Visual Basic que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos analizando los ejemplos de lo que era el Grid View y lo que era el Details View En esta ocasión vamos a seguir analizando un poco lo que es el Grid View para luego pasar a ver lo que es el Form View, que es parecido al Details View pero con la particularidad de que se permite ingresar, modificar y eliminar registros Entonces vamos a ver acá unas características igual que hicimos aquí en el ejemplo de C Sharp Vamos a ver acá las características del Grid View en otro Web Form pero ahora en Visual Basic Muy bien, entonces como puedes darte cuenta aquí teníamos lo que era el Grid View aquí arriba y lo que era el Details View aquí abajo Vamos a ver entonces unas características interesantes del Grid View que no necesitan programación Para ello vamos a añadir un nuevo ítem En Visual Basic un Web Form se va a llamar Default 4 Aspx Le damos añadir Le damos añadir Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vamos a colocarle un Grid View Y aquí lo tenemos Vamos a usar el Promo Vamos,'ll vamos aquí a Format Position Absolute Y bajamos Lo colocamos más o menos a este ancho Y lo colocamos con el Auto Format en Profesional Y escogemos la fuente de datos Aquí en la fuente de datos entonces escogemos SQL Database Nos sale SQL Data Source 1 Le damos OK Aquí escogemos a Connection String Tenemos el Connection String acá Le damos Next A este GridView en particular En la configuración vamos a dejarle que sean todas las columnas Pero vamos a darle clic aquí en avanzado Y le vamos a marcar donde dice Generate, Insert, Update and Delete Statements Es decir que genere las instrucciones Insert, Update y Delete Basados en el Select que ya he colocado acá Y vamos a utilizar la concurrencia optimista Que esto ayuda a prevenir los conflictos de concurrencia Le damos OK Le damos Siguiente Y hacemos un Test Query Aquí lo tenemos Entonces tenemos finalizado La fuente de datos De nuestro GridView Muy bien Muy bien Entonces ahora aquí Vamos a ver lo siguiente Se ve en Auta Acá Nosotros guardamos A Default 4 Y si lo queremos ver en el navegador Clic botón derecho View in Browser Esperamos que cargue el Google Chrome Aquí Y ahí lo tenemos Cliente ID Nombre, apellido, fecha registro y límite de crédito Muy bien Vamos ahora Activarle La Ordenación Enable Sorting Ve entonces como va a cambiar Los títulos Enable Sorting Ve que Ahora cambia y le coloca como un subrayadito Debajo De cada uno De Los nombres de campos Si Vamos a guardar Y vamos a ver de nuevo en el navegador Vamos a refrescar aquí Allí lo tenemos Cliente ID Nombres Apellido, fecha registro y límite de crédito Acá si le doy aquí En Cliente ID Me lo coloca En orden De De mayor a menor Este es el orden Normal Acá me lo va a colocar por orden alfabético Primero va a colocar a César Lógico no Después Javier María Y Melena Aquí está Si me voy por apellidos Primero va a colocar a Fariñas Es decir Melena sube Javier baja María baja Y César baja Igualmente Ucede con la fecha de registro Todas son en 2013 1-1 Este es el mes Este es el día Día, mes, año Entonces tenemos 1-1 2013 15-2 2013 19-2 2013 Y 24-9 2013 En cuanto al límite de crédito Entonces sería 15.000 primero Y 24.000 último Perfecto Esto aquí podemos Separarlo Si nos vamos acá A la parte donde nos dice Edit Columns Y nos vamos A Fecha Registro Podemos Colocarlo un espacito acá Y acá podemos colocarle El límite De crédito Ve que lo estoy colocando En el Header Text Ok Le doy ok Y ahí lo tenemos Me vengo acá nuevamente Reenvío el formulario Y aquí lo tengo Límite de crédito Puedo poner El formulario Quizás un poquito más Amplio Guardo Refresco Y ahora se ve mejor Límite de crédito Para que quede todo En una sola Línea Y no la rompa Si Muy bien También puede suprimir El ID Si así lo desea Vamos a dejarlo aquí En su orden normal Bien Otra de las características Que vamos a analizar Es la característica De el Paginado Enable Pagin Ve cuando le coloco aquí Enable Pagin Automáticamente Acá en el Grid View Hay una propiedad Que se llama Page Size Que se coloca directamente En 10 Si Pero eso tú lo controlas Lo puedes colocar En 2 Si queremos colocarlo en 2 Pero bueno Vamos a tener Como tenemos 4 datos Vamos a añadir Otro dato más Vamos a irnos acá Al Server Explorer Aquí en Clientes En Tablas Y añadimos Vamos a hacerle así Show Table Data Y vamos a añadir Un quinto registro Que vamos a llamarlo Registro Prueba Vamos a colocarle la fecha de hoy 19.6.2013 Y el límite de crédito Serían Vamos a colocarle 18.000 Ya tenemos el quinto registro Eso era lo que necesitamos Vamos Vamos entonces acá A guardar Y vamos a ver Que cuando él Le activas ahí El Paging Enable Paging Él te coloca Acá un numerito 1 y 2 Si yo le digo A él acá Que me coloque En el La cantidad de registros Que me coloque 2 Aquí en el Page Size Él lo va a reducir así Como lo ves acá A 2 Vamos a ver entonces Como se ve esto En el navegador Aquí lo tenemos 1 Javier César El número 1 y el número 2 2 Sería el 3 y el 4 La página 2 María y Milena Y el 3 Sería El registro de prueba Que acabamos de añadir Aquí podemos ir Al primero Podemos ir Al último O podemos ir A la página intermedia Pero el problema De esto es Cibernauta Cuando Lo lógico Es que tenga Estos son datos De prueba Lo lógico Es que tenga Un grid De repente Con una consulta Con unos 10 registros Quizás Quizás Por cada página Y a veces Es una Tabla Suponte De unos 500 registros Para navegar En ella Sería un poquito Difícil ¿No? Claro Tenemos la herramienta De que podemos Utilizar acá El ordenado Para encontrar El registro Más rápido Pero de todas maneras Esto acá No nos ayuda mucho Cuando las tablas O la información Que se muestra acá Es muy Extensa Entonces Existe otra Una alternativa Que es la De Visualizar Acá En la parte De Pager Settings Cambiarlo De numérico A Next Previous First Last Veamos Mira El coloca aquí Un mayor que Para el siguiente Y un Doble Mayor que Para la última página Lo contrario También aplica Aquí Tú puedes darte cuenta ¿No? En el last page text Coloca un Greeter Dan Un mayor que Mientras que En el first page text Coloca un Lower Dan Un menor que Vamos a ver Cómo funciona Esto Refrescamos Y mira Ve Aquí estamos En la página Dos Y entonces Tiene aquí Para ir al siguiente Para ir al Previo Para ir a la Primera Mira De abajo Y aquí Para ir A la última Aquí me voy Al primero Aquí me voy A la siguiente Siguiente Primero Última Entonces Claro Esto también Lo podemos Sustituir Por Letras Por una leyenda Vamos a hacerlo Mira Aquí donde me dice Next page Yo quito esto Y coloco Siguiente Donde me dice Previous page text Coloco Anterior Me voy Aquí arriba Y donde me dice First page Coloco Inicio Y donde me dice Last page text Coloco Final Si Entonces Ahí ves en pantalla Los cambios Directamente View in browser Abrimos otra pestañita Refrescamos acá Y aquí tenemos Siguiente Ahora me puedo ir Al anterior Siguiente Final Anterior Inicio Final Inicio Entonces Esto es más intuitivo Ya entonces A partir del Próximo video Vamos a ver Como podemos Utilizar otra Característica Que ya le Pusimos Aquí A este Grid View Que es la De editar Los registros Y para ello Vamos a colocar Acá En el Grid View El Enable Editing Y El Enable Deleting Eso lo veremos A partir Del video Número 22 De este curso Te mando un abrazo Y nos vemos En el próximo video Hasta entonces En el próximo video En el próximo video Gracias.